¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la brevia de ese partidazo de esta tarde 4 y cuarto hora española Quedan apenas un par de horas Un poquito más Para que arranque ese Las Palmas Real Madrid Un partido muy complicado frente al segundo equipo Menos goleado de la Liga Palabras mayores El equipo revelación después del Girona Y vamos a comentar cómo llega el equipo Posibles alineaciones y por supuesto Mi pronóstico para hoy Vamos a hablar también de Hendrik Ha vuelto a marcar con Brasil Ha vuelto a ser decisivo Ay, y suma y sigue Venga, vamos a comentarlo Bueno, pues sí, Hendrik vuelve a ser decisivo con Brasil Ya sabéis que se está disputando ese preolímpico Para los Juegos de París de este verano Hendrik está con la Selección Sub-23 Ya marcó en el primer partido Absolutamente decisivo contra Bolivia Porque marcó el único gol del partido El gol que daba la victoria a Brasil Y esta noche ha vuelto a marcar Ha marcado allá por el minuto 45 Me parece que he leído Y bueno, pues es evidentemente decisivo Decisivo, líder absoluto Ha sido una jugada que ha comenzado el mismo porque ha robado En la salida del balón de Colombia Ha robado el mismo el balón que daba para Kennedy Kennedy disparaba a Hendrik Mientras tanto se iba arriba a buscar Con ese olfato goleador que tiene Y en el rechace en la parada a ese disparo de Kennedy Pues Hendrik la rebañaba Y marcaba ese gol Lo ha celebrado bailando Lo ha celebrado con los compañeros Y lo ha celebrado al estilo Jude Bellingham Incluso luego citándole en una historia de Instagram Bueno, pues para demostrarle que está con él ya conectado Que esto está ya celebrando juntos en la distancia Y la que van a liar estos A partir de la temporada que viene va a ser espectacular De verdad que muchas ganas de que llegue Muchas ganas de que marque con el Madrid De que baile con Vinicius y con Rodrigo De que celebre con Bellingham Y de ver esa conexión que van a tener todos La verdad que es alucinante Lo que está consiguiendo Hendrik En este momento con Brasil Es alucinante lo que está aportando Desde los últimos meses Ya lo vimos en la liga brasileña En estos últimos meses de competición Que fue absolutamente decisivo Y lo estamos viendo ahora Con la selección sub-23 Que está siendo también súper decisivo Y muy importante para que Brasil Consiga avanzar a esos Juegos Olímpicos Muchas, muchas, muchas ganas de que llegue No me cansaré de repetirlo jamás Pero mientras tanto Tenemos que seguir la temporada Esta semana ha sido larga La verdad sin fútbol Con nuestro Real Madrid Ha sido larga para nosotros Para ellos entiendo que les ha venido muy bien Porque han descansado Ya lo dijo ayer Ancelotti Y hemos descansado Más que trabajado esta semana Lo necesitábamos Y nos hemos dedicado a recuperarnos Y evidentemente también a entrenar Y hoy toca volver al escenario Y volver al show, ¿no? Ya está el Madrid desde ayer en Las Palmas El equipo, bueno, pues Están todos Absolutamente todos convocados Menos los de larga duración Militao, Courtois y David Zalava Y se espera que hoy sea un partido muy complicado Un poco lo que decía al principio Ayer Ancelotti ya lo avisó Partido complicado El segundo equipo menos goleado de la liga Junto con nosotros Que somos el primer equipo menos goleado Y es muy complicado Hacerle gol a este equipo Es muy difícil hacerle daño Y encima en su casa van a plantear Un partido súper complicado Para el que tendremos que tener Mucha concentración, ¿no? Concentración en defensa Concentración con balones largos Pues lo que siempre nos está penalizando Sobre todo en el último mes Que nos están marcando muchos goles Teníamos una racha muy buena en liga La verdad Con pocos goles encajados Pero en el último mes Hemos visto como nos han metido muchos goles Así que Espero que hoy exista Esa máxima concentración Y que, bueno Pues que no nos pillen despistados, ¿no? Vamos a ver qué defensa plantea Ancelotti Vamos a ver qué centro del campo Planea Ancelotti Porque no está Bellingham Es lo peor Del partido de hoy De la previa de hoy Bellingham Acumula tarjetas No le pasa nada Está sanísimo Pero tiene acumulación de tarjetas Y no puede jugar hoy No puede ser convocado No puede participar Por desgracia Así que vamos a ver Cómo se salen A la Singen y Ancelotti Ayer ya daban alguna pista Le preguntaban por Brahim Decía que Brahim podía ser Una buena solución Que también Joselu Dependiendo un poco del dibujo Dependiendo un poco Del esquema que quiera plantear Pues tendremos evidentemente A un protagonista O a otro Mi apuesta personal Es Brahim Sinceramente Yo creo que Brahim Va a ser el elegido Va a ser el Que sustituya a Bellingham En el partido de hoy Y en cuanto a la defensa Me atrevería a decir Que va a retrasar un poquito A Chouameni Para meterle junto a Rudiger Y que va a meter a Camavinga De pivote Esa sería mi apuesta Desde las apuntan A esta alineación Que tenéis aquí Looning en portería Ayer Ancelotti Efectivamente confirmaba Que sería el Looning El que jugaba mañana Perdón El que jugaba hoy Esto lo dijo ayer No daba pistas De si se iba a rotar No se iba a rotar Quién iba a jugar el siguiente Unos para Liga Otros para Champions No se sabe Pero hoy estará el Looning Confirmadísimo por El propio Ancelotti Carvajal Rudiger Nacho Y Mendy Aquí sí que apuestan Por Nacho De central Yo no lo tengo tan claro Yo no lo tengo tan claro Yo creo que Chouameni tiene papeletas Para ser hoy central Con Rudiger Ya veremos A ver Centro del campo Aquí apuestan Por Chouameni O Camavinga Es verdad que he leído En el as Que ante el bajo rendimiento De Chouameni Camavinga Podría ser quien optara Quien entrara En esa posición de pivote Pero es que yo creo Que va a entrar Camavinga Porque Chouameni Iba a jugar un poquito más atrás Modric Valverde Ibrahim Sustituyendo a Bellingham Y arriba Rodrigo Y Vinicius Es la apuesta Que hacen desde el as De esta posible alienación Que insisto No me disgusta Pero tengo mis dudas Tengo mis dudas Respecto a esa defensa Y en ese centro del campo La suerte es que Ancelotti Tiene muchas opciones Que es lo bueno Que tiene casi a todos Recuperados Y eso es lo más importante Tener la disposición De Pues Lo máximo posible Hay una preocupación Latente En el ambiente Con respecto A Ardabuler Yo sé Que ha pasado Mucho tiempo Que lleva aquí Seis meses Que Ha pasado Tres lesiones Y que ahora ya Que se supone Que está bien Debería jugar más O sea Entiendo el pensamiento Este de Que debería jugar más Y deberíamos verlo más Y por qué no lo pone Y por qué no juega Y si hay algún problema O si hay algo raro Si va a salir cedido Si lo vamos a vender Yo pido calma De verdad Pido muchísima calma Con Ardabuler Y con todo lo que tiene que ver Con Ardabuler Yo soy la primera Que quiere que juegue todo A mí me encantaría Que fuese titular Directamente titular Pum Te soltamos ahí Y haz tu magia Pero entiendo Que debe llevar Un proceso Más lento Que el resto No ha tenido Pretemporada No ha podido Disputar Durante cinco meses Ningún solo partido Calma Calma Ardabuler Va a jugar Mucho en este equipo Estoy segura de ello Va a demostrar Todo lo que vale Y mucho más Estoy segura de ello Pero Entiendo que Ancelotti Con los últimos partidos Que hemos tenido Pues no le haya querido Arriesgar Hemos tenido partidos Muy intensos De muchísimos minutos Donde los contrarios Han ido al límite Haciendo muchas entradas Yo entiendo que No quiera arriesgarle Tan pronto O sea Imaginaos que estamos En agosto Ahora mismo Para él Esto es agosto O primeros de septiembre No es mucho más Entonces A mí me gustaría Verle hoy Pero es lo que siempre digo Hay que ver Cómo están los rivales Hay que ver Cómo está el partido Si hay un partido Con muchísima intensidad Que vamos empatando Que se está acabando Hay que verlo O sea Yo pido mucha calma Ojalá hoy tenga oportunidad Ojalá hoy el Madrid Bueno Tenga la suerte De resolver el partido pronto Cosa que no sé yo Si va a ser posible Frente a este equipo En su casa Pero ojalá Pudiese darse Ese resultado favorable En el que no se tenga Que arriesgar mucho Y que pueda él Desplegarse Con total tranquilidad Pero sí que es verdad Que Bueno Entiendo la impaciencia Y entiendo las ganas Pero llegará Si es que todo llega Todo llega en esta vida Y él es muy joven Mi pronóstico Para hoy Ojalá podamos ver Un ratito de Arda Guler Mi pronóstico Es que igual Le vemos un poquito Y en cuanto al resultado Voy a decir Que gana el Madrid 0-2 0-2 Es mi porra Para esta tarde Goles De Rodrigo Y de Fede Y de Fede Valverde Venga Que le veo últimamente Chutando mucho Le veo cerquita Rozando los palos Hoy va a marcar Fede Valverde Y Rodrigo Además teniendo en cuenta Que seguramente Tengamos que probar Disparos lejanos Esa es mi porra Para hoy Por supuesto Después del partido Nos vemos aquí Las caras Para comentar Todo lo que pase De momento Dejadme en los comentarios Cuál es vuestro pronóstico Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo